Para tener productores rurales más fuertes y más capacitados, lo más importante es la herramienta de la información. Ya está comenzando Informe Rural. Información con Rinde Asegurado. Siempre hablamos en ganadería de suplementar, complementar y cuál es la clave, ¿no es cierto? Elegimos un tema, suplementar. Lo convocamos al ingeniero Juan Elizalde para que nos dé el ABC de la suplementación en la ganadería. Bueno, buenos días. Sí, en realidad siempre cuando uno va a suplementar está pensando en que va a cubrir alguna demanda del animal o algún faltante de su comida que no está cubierto con lo que el animal estaba consumiendo, básicamente pastura. Y en ese caso, lo primero que hay que tener en cuenta es la oferta forrajera, qué calidad tiene, si le alcanza el animal para alcanzar el consumo voluntario, si queremos que coma voluntad, pero si normalmente no queremos tener ninguna restricción en el consumo y queremos que el animal maximice su potencial y no tiene la oferta forrajera necesaria, cosa que puede pasar en esta época del año. Bien, estamos saliendo del invierno, obviamente de los potreros, si ustedes los ven, están bastante pelados, o sea que se han agotado, se ha comido gran parte también del forraje disponible y de lo que viene creciendo, o sea que en realidad, y por el otro lado estamos esperando que llegue la primavera, bueno, en estos casos son las condiciones excelentes para suplementar, porque todo alimento que sea consumido por el animal va a ser adicionado al poco pasto que come y va a generar una respuesta positiva. Si nosotros tuviésemos mucho pasto de calidad, que hoy también lo hay, de mucho volumen, que después está helada, el pasto se sazonó y el animal puede comer a voluntad, dar la vuelta en los potreros sin que eso afecte su consumo porque tiene garantizada la vuelta en las pasturas, el animal lo que va a hacer es dejar de comer pasto, comer balanceado, o grano, o lo que se le quiera dar, y va a sustituir y va a dejar pasto en el campo que después muy probablemente se pierda en la primavera porque es pasto que hoy no se consume, después en caña se vuelve viejo o haya que quemarlo para pasar a agricultura, entonces en ese caso la suplementación no es un buen negocio, quiere decir que para aplicar la práctica a la suplementación tenemos que tener alguna deficiencia de pasto para que el animal adicione ese suplemento a lo poco que está comiendo y genere una respuesta en ganancia de peso que pague el suplemento. Si obviamente el animal está a voluntad y le pongo suplemento y deja de comer pasto y con pasto solo gana un kilo por día, el suplemento no va a tener ningún efecto y es plata perdida, digamos. Entonces, bueno, esa condición hay que tenerla presente, o sea, una oferta forrajera escasa para poder suplementar. Tampoco tan escasa porque si al animal le doy el 1% del peso vivo y come al 3% y en el campo no levanta más del 1%, aún le va a seguir faltando comida, o sea que es un equilibrio delgado entre la oferta forrajera y el suplemento. A ver, yo tengo que monitorear y tener un plan B, ¿sería la síntesis? Sí, o sea, uno puede arrancar un plan A, puede decir, bueno, este año no voy a suplementar porque fabriqué mucho pasto, hice muchos verdeos o tengo baja carga y, bueno, entonces no voy a necesitar suplementar. Vino un invierno muy crudo, los verdeos han fallado, producen la mitad y, bueno, me puedo encontrar con una situación de déficit forrajero no deseado y, bueno, recurrir al plan B que es la suplementación. Vos mencionaste en dos oportunidades o tres que coma a voluntad, pero muchas veces en un rodeo hay animales predominantes que no permiten que los otros coman, ¿cómo hacemos? No, cuando hablamos de comer a voluntad estamos hablando de comer a voluntad pasto, o sea, que el animal... No suplemento. No suplemento. Si el animal tiene pasto a voluntad, el suplemento es bastante difícil y que tenga algún efecto porque la calidad del forraje es buena, sobre todo en esta época y, entonces, si le damos un... Está comiendo un forraje de calidad a voluntad, come todo el pasto que quiera, cuando le ponemos el suplemento el animal tiene que dejar de comer pasto y ese pasto que queda en el campo, a eso me refería. Obviamente, cuando vamos a suplementar, todos los animales tienen que tener la misma posibilidad de comer suplemento, entonces ahí sí entra a jugar el tema de los dominantes contra los otros que, obviamente, si yo les doy el 1% del peso vivo, es probable que un dominante, si yo no genero suficiente espacio de comedero, un comedero amplio, voy a suplementar y no están todos los animales ahí sino que hay algunos, cuando vengan los otros, los que estaban ahí se comieron todos, ese tipo de premisa hay que tenerla en cuenta para una correcta asignación del suplemento y que todos coman lo mismo. Y hay un punto que planteé al comienzo, que es la complementación con deficiencia de minerales. Sí, sí, puede ser, en realidad también hay que cuidar no solo la suplementación energética sino la suplementación mineral. Esta es una zona que en realidad, salvo la cuenca El Salado y acá contra la costa que por ahí tiene el efecto salino, falta cobre, hay exceso de sulfato, pero digamos después todo el eje central del partido Tres Arroyos, diría que no hay deficiencia mineral. Pero eso es zonal, digamos, o sea, hay zonas, estamos hablando de una diferencia de 20 kilómetros donde vos tenés que corregir cobre y en otra zona no. Eso es muy, muy zonal, pero sí, puede estar fallando. Y eso, bueno, hay que hacerlo antes, empezar a suplementar con grano porque si el animal está sin cobre, con exceso de sulfato, es muy probable que coma poco y el suplemento lo use ineficientemente. Muchas gracias. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola, Imagen y Comunicación Agropecuaria.